Estos militares retirados quieren que el dinero de las pensiones que se pagan a través del IFA quede asegurado aprobando una ley de compensación financiera. Tenemos derecho a una seguridad social. En la práctica, significa que cada año se incorpore en el presupuesto general de la nación la partida para el pago a estos pensionados. Se están incumpliendo las leyes y se está incumpliendo la palabra de que muchos funcionarios nos han prometido incluirnos en el presupuesto nacional para el 2017 y la sorpresa nuestra ha sido todo lo contrario. Reclaman el desinterés que desde la época de la posguerra se puso a las finanzas del Instituto de Previsión Social ya que se utilizaron sus recursos para salir con otras responsabilidades y ahora se ha dejado en problemas a la institución. Dado que a esta altura ni siquiera algunas reformas pueden sanar el problema en el corto plazo y por lo tanto se requiere que el gobierno tenga claridad de que es un mandato constitucional. El Estado le debe al ITFA un promedio de 1.600 millones de dólares como consecuencia del conflicto que el ITFA asumió y que lo debería asumir el Estado. Para seguir ejerciendo presión han creado el Comité de Asociaciones de Militares Retirados de El Salvador y advierten con protestas de calle si no les aseguran su dinero. Y hoy pues pasamos a otro nivel y ese nivel es la conformación de todas las organizaciones militares en un solo ente que se llama Camírez. ¿Para qué? Bueno, para luchar por nuestras pensiones. Y es que dicen ya agotaron todas las instancias para lograr la atención del gobierno y siguen ignorándolos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta es una acción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Concentrarnos donde sea necesario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos vamos a manifestar en las calles. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.